¡Gracias! Trabajando con el visteo, linda izquierda, otra vez al suelo. Three three-minute rounds, one-on-one break. Austin, trying to look for that right hand. He's staying very active right now with those teams and those legs. And I'm excited to see what Garcia does as well. She's coming out of the war room. Oh, my gosh. Oh, my gosh. It's over, it's over. And I'm excited to see what Garcia does as well. She's coming out of the war room. Oh, my gosh. Junior, when you mention Ben Davidson, I saw him in the corner, he's going to bring something different to Aloys in terms of patience, in terms of the work that he's doing, working the only job, keeping the range. But he did it to me the right hook earlier on. He seemed to get through with the right hook, didn't he? And there is the left hook, and my goodness. He's coming out. Come on. Take a look. He's coming out of the right hook, isn't it? And there is the left hook. He's coming out of the ball. And he's adding on the wall, again, he's got his arm good on the right�. He's good for that too. And he's looking at the right hook right hand on the left. As Iran, he's doing that hard. And he's coming out of the way he'll do it. He's looking at the left hook. And he's showing up. There's such a stop there. Yeah, there was a good pass. ¡Sandoval! 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 Sí, es un buen golpe, y se ve que el resultado de la fuerza, y no necesitaba el golpe. ¡Bum! ¡Sandoval! El refiere está en el final, y es el final. ¡Qué debut! ¡Qué debut! ¡Qué debut, a la joven se descanse la caja. ¡Gotta get up y clinch up! Alvaredi, en la cancha, en la cancha, ¡Vamos a la fina, en la cancha! ¡Vamos a la cancha! ¡Oh, no va a la cinco rounds! ¡Sombre, parece que está en la primera... ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Sмотря на то, что не является он таким записным нокаутером, может и ударить. ¡Да! ¡Pri всем при этом! ¡Да, то есть, у Алиханова красивый, очень послужной список, 14 побед, 13 нокаутом. Но, так скажем, у Павла Селягина, оппозиция, наверное, все же повыше... ¡Ой, ой, точный удар! ¡Показал, бравый! Павла Селягина, оппозиция, наверное, все же повыше... ¡Ой, ой, ой, точный удар! Показал, бравый гид! Ponteis still very much in this fight. ¡Oh, man! Ponteis gonna... He's gonna have to... ...to put some punches in bunches and just... ¡Wow, what a kick! That was a hard electric machismo. You wanna check those. ¡Ah! Michael harvesting this time. ¡No obligan a por凹! y no se ha hecho con un poco que se le hace tomó su voz de está es una cosa que está pasando por tu lado y shot jossi ya sólo se cierra que tascaleche y shot sí ya sólo se cierra que tu creche y mentales he's got the tassos on his shorts tassos on his boots y leo que supo en lo que me da con él no es que me voy a ver ni me canto fruto de la fe a no ver por el día ahora sí no dan y no es no es que me voy a ver ni me canto fruto de la fe a primaria con el golpe de golpe de golpe de golpe de golpe. y, por lo tanto, se me pareció que se puede llegar a un esfuerzo de los objetivos y, por lo tanto, en el complejo, posiblemente en el personal pero ahora vamos a ver lo que me pareció, es un esfuerzo en el fruto ¡Bien! 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 ¡Esta tura! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! Y caí ayer en Buenos Aires, buena derecha por parte de la Fuente, otra vez la derecha de la Fuente, conectó bien ahí, jugándosela todo o nada, otra vez la diestra, muy descubierto, venidura, sin embargo metió la zurda, lo cobió, hay terremoto, Nona, llegó la mano zurda, marca el final, ayuda, otra vez la diestra, muy descubierto, venidura, sin embargo metió la zurda, Irma de la Ultra en Dicros runece, y se llevó la expectativa contra el final, no lo rugió, ni una respuesta, beating el fondo por parte de la suzida, ato en la cara, en primer llamado Mforzón, un av fundamentally conocido, unaara cubierta, Gerdy no, coulda liberar al final de la Bu souls, que están pinjados en el paso nuevo, 1 minuto y 15 segundos de round number 3, el referente en charge, Lee Everett. Fota 2, la 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 fota 3. Oh, that was a good right-hand four, this could be the finish here, referees looking. Through a game left hook, but there was just nothing in it, it wasn't carrying any weight. 1, 2, 3, 4, 0! Maybe it should have been. Ladies and gentlemen, here is the official time. Two minutes, ten seconds of round number. Great, George. Toussaint is throwing some nice hits. And there we go. We'll start the game right there. Jones is starting. Got another hit that it is. Huge flurry there for Wendy Toussaint, who dropped. We'll be right back.